¿Cuál es el segundo nombre de Milhouse? ¿Cómo se llama la mamá de Homero? ¿Quién le disparó al señor Burns? ¿Cuál es el nombre del jefe Gorgorí? ¿Cuál es el segundo nombre de Homero? ¿Cuál es el verdadero nombre del profesor Skinner? ¿Cómo se llama el gato de la familia? ¿Cómo se hace llamar Bart en sus grafitis? ¿A qué país llama Bart para preguntar de la dirección del agua? ¿Cuántos hijos tiene Apu? ¿En este episodio en qué animal se transforma Homero? ¿Cómo se llamaba el antiguo novio de March? ¿Cuántos años tiene Bart? ¿Es Selma o es Patty? ¿Es Selma o es Patty? ¿Cómo se llama este doctor? ¿Acertaste todas? ¡Suscríbete!